En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Dulcísimo corazón de Jesús, simple eterna Madre, Virgen del Perpetuo, Socorro, santos patrones de ese pueblo progresista de Muchapampa, soy tu humilde devota que a tus pies me encuentro en el atardecer de este hermoso día y me presento ante tu celestial mirada para hacerte llegar el saludo de todos los niños y niñas de Muchapampa y del mundo entero. Con filial afecto les ofrezco cuánto soy y cuánto tengo, mi voz para alabarlos, mi vida para servirles, mis ojos para mirarlos y mi corazón para amarlos. Recibe Padre piadoso, Madre bondadosa, el ofrecimiento de tu devota en presencia de esta multitud religiosa que te rodea en el cuadrilátero de esta tu plaza. Madre mía, el mundo actual se encuentra en un momento crítico por los desastres, terremotos, lluvias torrenciales, la contaminación minera que destruyen la humanidad y el medio ambiente. Los problemas sociales como el hambre, el alcoholismo, la drogadicción, matanzas que son de día a día. Por ello, Padre protector, Madre protectora, te ruego que no permitas que suscistan tales anomalías en el mundo, en el Perú, ni en mi querido Muchapampa. Estimados compoblanos, visitantes, niños y niñas, reflexionemos en presencia de nuestros santos patrones y supliquémosle que nos guíen por un camino justo y religioso y seguir trabajando, hombres y mujeres, por el progreso de nuestro pueblo de Muchapampa. Santos patrones, de rodillas me despido, suplicándote salud y vida para mis queridos padres y demás familiares, porque ellos son la luz y el sentido de mi vida. Que viva la fiesta de Muchapampa, que viva el Patrón Corazón de Jesús, que viva la Madre Perpetuo Socorro, que viva, así sea. Celebrando la fiesta en honor a nuestra Madre, la Virgen del Perpetuo Socorro y del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en la comunidad de Muchapampa, Coracora, Perú.